Yo quiero tomar por ella el grupo Dragones Rojos Por ella, vivo en esta cantina de amor Y ella con él se me fue, estoy muriendo de amor Por ella, su maldito recuerdo quedó Quisiera ya no sentir, no quiero seguir así Por ella muriendo, seguiré tomando Hoy quiero tomar por ella Por ella muriendo, seguiré tomando Hoy quiero tomar por ella Linda Y Marianita Revilla Por ella, vivo en esta cantina de amor Y ella con él se me fue, estoy muriendo de amor Por ella, su maldito recuerdo quedó Quisiera ya no sentir, no quiero seguir así Por ella muriendo, seguiré tomando Hoy quiero tomar por ella Por ella muriendo, seguiré tomando Hoy quiero tomar por ella Por ella, vivo en esta cantina de amor Y ella con él se me fue, estoy muriendo de amor Por ella, vivo en esta cantina de amor Y ella con él se me fue, estoy muriendo de amor